Que Dios me libere de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte Que Dios me libere de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme Que Dios me libere de besar tus labios Porque no quiero beber de tu veneno Que no permita siquiera que me acerque Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman tu mirada en bruja Tu aliento contagia de perversidad Tu alma encadena, tu corazón engaña Que Dios me libere de toda tu maldad Que Dios me libere de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte Que Dios me libere de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme Que Dios me libere de besar tus labios Porque no quiero beber de tu veneno Que no permita siquiera que me acerque Porque de solo mirarte Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman tu mirada en bruja Tu aliento contagia de perversidad Tu alma encadena, tu corazón engaña Que Dios me libere de toda tu maldad Que Dios me libere de toda tu maldad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video